Hola gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en una misión de la semana 11 la cual es inflige daño a un jugador con un rifle de tirador designado a más de 75 metros de distancia como pueden ver yo ya lo tengo en mi inventario así que solamente una vez que lo tengan ya sea en cofres o porque está tirado por ahí o porque matan un enemigo que se yo solamente tienen que esperar 75 metros mira es 80 sería para el lado de aquí no 75 metros así que justamente exacto que esté el enemigo ahí le tienen que disparar solamente haciendo esto ya bastaría todo vamos a hacer algunos ejemplos para que siguen mejor y con eso bastaría así que vamos para allá como pueden ver ahí ya le hemos hecho 48 años veremos si nos ha contado obviamente justamente sale la misión de infligador de daño bueno un jugador con un rifle de tirador a 75 metros nos ha contado así que ya saben solamente tiene que hacer eso agarran el rifle y de ahí solamente disparan desde una distancia obviamente pues claro si no te escribí no se olvide darle suscribirse y compartir para mucho más nos vemos chau chau chau